Detrás de las torno-mesas DJs Genemies Genemies Nací para quererte Con locura Pues tu cariño Para mí es una fortuna Eres mi Dios Eres la luz de mi existencia Eres amor Que con su fe me das la vida Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdece la llanura Eres amor Que con su fe me das la vida Genemies Genemies ¿Para qué te explico mi sufrir? Si te puedes reír ¿Para qué te digo que en mi ser hay para ti un querer Que no tiene medida? Que en mi alma hay una pena tan mortal Que te amo eternamente Que ya no puedo soportar Que ya no puedo soportar No más con ser tu amor No más con ser tu amante ¿Para qué seguir soñando? Si nada es realidad ¿Para qué hablar de este amor tan grande Que nos quema el alma? ¿Para qué hacernos ilusiones? Si para nosotros Nunca 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 Habrá felicidad El amor de nosotros Es más grande que el cielo Es más grande que todo Es más grande que el mundo El amor de nosotros Que el mar es más profundo Yo lo quiero por puro Yo lo quiero por bello El amor de nosotros Yo muy dentro lo llevo Por ser tierno y sincero Yo no quiero perderlo Si acaso Entro el destino De mi vida Te apartará Que venga La muerte Y que me lleve De este mundo Sin ti No quiero nada El amor de nosotros Es más grande que el cielo Es más grande que todo Es más grande que el mundo El amor de nosotros Que el mar es más profundo Yo lo quiero por puro Yo lo quiero por bello El amor de nosotros Yo muy dentro lo llevo Por ser tierno y sincero Yo no quiero perderlo Música Música No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música Música Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Música No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Es cierto que el rosal Ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Música Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Música Quisiera que me hicieran mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Música Luchando con un gran dolor Que aquí en mi corazón Muy dentro llevo Música Música Sufriendo una agonía Siempre voy Por culpa del amor Música Que yo te tengo Música Música Quisiera retractarme Ni decir Música Quisiera yo gritarte Que no es cierto Que vivo muy contento Y muy feliz Pero eso no es verdad Pero eso no es verdad Sin ti me estoy muriendo Música Distancia maldita Como no te acortes Y me dejas verla Música Distancia maldita Como no me llevas Para morir con ella Música Mi vida casi llega a su final Música Mis ojos ya se cierran Por el llanto Mis manos ya comienzan a temblar Y estarlo en soledad Sin ti me está matando Música Música Distancia maldita Como no te acortes Y me dejas verla Música Distancia maldita Distancia maldita Como no me llevas Para morir con ella Música Mi vida casi llega a su final Música Mis ojos ya se cierran Por el llanto Mis manos ya comienzan a temblar Y estarlo en soledad Sin ti me está matando Música Acuérdate que hicimos un convenio Música Dejando claramente establecido Música Que nada Llegaríamos a exigirnos Música Después de rebasar Lo convenido Música Por eso me sorprende Que de pronto Música Que salgas Con lo mismo a cada rato Música Música Me pides que acabemos Por casarnos Música Haciendo así legal Nuestro contrato Música En eso no quedamos Corazón Música Regresate a vivir La realidad Música Recuerda que fue nuestra decisión Amarnos sin perder Amarnos sin perder Jamás la libertad Música En eso no quedamos Corazón Música No insistas en lo mismo Por favor Música Pasarnos para que si la pasión Aumenta cada vez Que nos damos Que nos damos El amor Música En eso no quedamos Corazón Regresate a vivir La realidad Recuerda que fue nuestra decisión Amarnos sin perder Jamás la libertad Música En eso no quedamos Corazón No insistas en lo mismo Por favor Música Pasarnos para que si la pasión Aumenta cada vez Que nos damos Que nos damos El amor Música Me da vergüenza Con mis amigos Con mis amigos De que a mis años Por amor Me vean llorar Pero no puedo Estoy llorando Por esa ingrata Que se acaba de marchar Le di mil cosas Le di mil besos Y en uno de ellos Mi vida Mi vida Le entregué Le hice estrofas Le hice besos Porque en sus brazos Poeta Me sentí Que el sufrimiento Me está matando Estoy llorando Desde el día En que la perdí Música Me da vergüenza Con mis amigos Con mis amigos De que a mis años Por amor Me vean llorar Pero no puedo Estoy llorando Por esa ingrata Que se acaba de marchar Estoy llorando Como un cobarde Y hasta presiento Que llorando He de morir La vida entera Daría por verla Para quererla Igual o más que ayer Al fin y al cabo Me sobra llanto Para llorarla Si la vuelvo a perder Que nadie Troce la puerta De mi derrota Que nadie Tenga consuelo Para mi pena Que a solas Tomo del vino De la tristeza No quiero saber De nadie Que me conduela Que todos Me den la espalda Como hace tiempo Que nadie Quiera curar Lo que me hirieron Que nadie Que sepan de mi Que a solas Con mi sufrir Me voy a olvidar Del mundo También de ti Vas derrotado Vas derrotado Corazón Vas derrotado Por un cariño De mala entraña Vas derrotado Corazón Vas derrotado Pero mañana Encontrarás Tu gran amor Con mi amor Con mi amor Con mi amor Con mi amor Te sorprendí llorando Y creí que tu llanto Era por mi cariño Quise partirme el alma Y dejar que lloraras Dentro del pecho mío Te sorprendí llorando Y por poco me mata el dolor Al saber que tu llanto Lo estabas derramando Pero por otro amor Por eso ya me voy de aquí Pa' ver si olvido De lo mucho que te amé Por eso ya me voy de aquí Para arrancarme Con la ausencia de tu querer El amor que te tengo Es muy grande mujer Pero es imposible Tú ya sabes por qué Pertenezco a otros brazos Por mandato divino Yo seguiré sufriendo Porque ese es mi destino Yo sé que estoy perdido Pero sé la razón Me miraron tus ojos Y me habló el corazón Me dijo que te amara Sobre todas las cosas Y el pobre te ha soñado Y en mis sueños Y en mis sueños él goza Yo te siento muy cerca Y te miro muy lejos Imposible tenerte Pero puedo adorarte Pero puedo adorarte De mi mente tu idea Nadie puede arrancarte Solo espero la noche Para poder soñarte Para poder soñarte DJ Genomis Genomis Hoy comienza mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar Es la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Dos coronas a mi madre Al panteón voy a dejar Donde me paso las horas Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año odia de las madres Es muy triste para mi Cada año odia de las madres Crece más mi amor Crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas En otro año En otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Chino mis Chino mis Chino mis Oiga mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón Porque a la joven Te amaba en un tiempo Y abandonado Por otro nuevo amor Como a las once Si se embarca Lupita Debe embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chobastón Y de tener que su navegación Y de tener que su navegación Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar La lleno un carrito Que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Donde no vaya a prestar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le di un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá Por allá Se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Ya la voy a abandonar Un arpa y una guitarra Para que se fuera Su derrota Su derrota lamentar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre Y que la vuelva a chingar Chingue a su madre Chingue a su madre Chingue a su madre Chingue a su madre